Hay información periodística que indica que un secretario compró un televisor con bonos de la anónima en la propia anónima. ¿Ustedes tienen información al respecto? ¿Están evaluando la situación? ¿Han hecho algún tipo de averiguación? Porque esto se puede contratar, ¿no es cierto? Sí, sí. Justamente ayer estuvimos hablando con el Intendente. Y bueno, va a pedir los informes correspondientes al comercio. Y si es así, bueno, es evidente que si hay un funcionario que hizo esa compra va a tener que dar un paso costado. A ver, digamos, el municipio no puede comprar ese televisor de manera directa y menos con bonos, digamos. O sea, tiene que pagar con cheque y tiene que hacer por lo menos un concurso de precios. No sé si los valores dan como para un concurso de precios, pero sí no corresponde comprar de esa forma. A ver, vos vas a comprar algo, tenés la factura, tenés que hacer el pedido, nota, dónde va a ir destinado, todo. Tenés toda una serie de requerimientos, procedimientos que tenés que cumplir. Bien. Se menciona que el Secretario que hizo la compra fue el Secretario de Desarrollo Social, Tapia, Leonardo Tapia. ¿Ustedes han tomado contacto con Tapia? Tengo entendido que ayer el Intendente lo llamó, no sé si se habrán reunido. Yo no, porque bueno, yo ayer retomé las actividades después de estar de licencia. Tenía otras cuestiones propias de mi Secretaría y de la que tengo a cargo, así que bueno, yo no he podido tomar contacto con él. Pero bueno, le corresponde sí al Intendente. Claro, aparte porque es el Jefe Político del Gabinete. En este caso, entonces, ¿corresponde pedirle la renuncia a Tapia? Si se llega a confirmar la situación, ¿no es cierto? Si se confirma, no habría ni que pedirle la renuncia.